Muchísimo orgullo de poder brindar a la provincia y también con un convenio público-privado el avance en las tecnologías y aplicaciones que va a hacer de esto un desarrollo mucho más sustentable. Muchas veces decimos, ingeniero, que el tema de la aplicación es la parte más finita a la hora de utilizar estos elementos que tienen un fin específico, pero que mal utilizado genera un daño tremendo en el ámbito. Efectivamente, el nivel de riesgo siempre se constituye con el peligro del uso de productos fitosanitarios y la exposición a las barreras que son el borde, digamos, periburbano, donde vive gente. Por lo tanto, el compromiso de Cadarosa siempre ha sido, desde su inicio, brindar el control en el punto donde se aplica, que es donde estaba faltando, digamos, donde nos complementamos. Y empezar a hablar sobre gobernanza ambiental, que es Estado local y el Estado provincial juntos trabajando en un proyecto común, que tiene que ver ya no con solamente el relato, sino empezar a demostrar qué es lo que se está colocando en cada uno de los lotes, cuáles son las condiciones ambientales, el momento de realizarlo, y encima con la posibilidad de articular con la parte privada en una tecnología que nos va a permitir monitorear satelitalmente y que, por suerte, entendemos que la provincia lo toma esto como una medida innovadora y nos está acompañando el Ministerio de Agro y Industria. ¿Hasta ahora la parte esta del contralor en el momento en que se aplica, existía? Siempre, de hace ya, del 2010, el inspector va al lote y eso es lo que garantiza la continuidad de la trazabilidad de la receta digital de la provincia. Ahora no solamente está esto, que es el lugar en el lote del inspector, sino que también se acompaña con la trazabilidad en tiempo real del monitoreo satelital, donde seguramente se va a poder generalizar mucho más este modelo que propone Colonia Carolla en sus periódicos urbanos y que debido a su diversidad productiva, como así también a todos los cultivos que se producen aquí en nuestra zona, con lo cual esto nos da una mayor jerarquía en términos de control y fiscalización. Me llamaron para hacer una prueba piloto, lo colocaron hace aproximadamente unos 15 días y, bueno, nunca había visto en una computadora lo que yo había estado haciendo. Y hoy han estado controlándome vía satelitalmente y la verdad que es algo fabuloso. O sea, ellos ven en tiempo real dónde está la máquina, qué estoy haciendo y cómo estoy aplicando. Y ellos a su vez pueden ver también las condiciones climáticas que se está utilizando. Entonces, ellos, la verdad que es algo fabuloso. Me pareció muy, muy, muy bueno. Bueno, no todos los productores son responsables, ¿no? No vamos a generalizar, pero no todos son responsables. No, pero yo creo que estas son las herramientas que nos van brindando para poder trabajar en la zona. Estamos en un lugar, en una ciudad, que está muy mezclado lo urbano con lo periurbano y sin estas herramientas estoy convencido que no vamos a poder seguir trabajando. En tu caso, ¿dónde estabas aplicando? ¿En qué zona y qué aplicabas? Bueno, estábamos en un lote de alfalfa, estábamos haciendo un control sobre malezas e insectos en el lote. Estábamos aplicando aproximadamente a unos mil, mil quinientos metros del centro de Colonia Carolla. Y bueno, y las condiciones de esta mañana eran óptimas. Y ellos estaban controlándome por vía, en el municipio acá, cuánto demoré en hacerlo en el momento justo que empecé y en el momento justo que terminé la aplicación. Así que es algo, te digo la verdad, fabuloso. Me parece algo importantísimo.